Virgo, para nuestros amigos de Virgo, a través del amor, el amor no está muy bien aspectado, hablan de que siento que estoy como rogando mucho amor, como detrás de una persona que no me valora y habla de trabajar también el amor propio y hoy justamente estamos hablando de eso aquí en Los Astros. Así que te voy a recomendar que escuches bien los consejos que tenemos para ti en este día si eres del signo de Virgo. Porque dicen que no te sientes satisfecho, pero que también tienes que trabajar contigo mismo para poderlo proyectar con la pareja. Salen unas cartas allí donde no está muy bien, así que a cuidar los temas relacionados con esos sentimientos o las emociones. A través de la prosperidad sale muy bien la carta, pero dice todo lo que vayas a hacer, trabajo, la parte profesional, proyectos, inversiones y lo que quieras a través del dinero que se haga de manera legal para que no vayas a tener pérdidas. Y si no sabes qué hacer, busca buenas asesorías para que luego más adelante no vayas a tener alguna sorpresita con legalidades o con ilegalidades. Si hablamos de la salud, la carta de la torre dice cuida tu sistema digestivo y cuida también lo que me habla del colon o lo que consumen porque va a ser la parte allí bien sensible y quizás es por el mismo tema del amor que tienes que trabajar si eres del signo de Virgo.